Damos la bienvenida a Benjamín Batista, experto en desarrollo comunitario y fue coordinador del proyecto Frontera del PNUD en la zona del lago Enriquillo. Y es además un doliente de la zona porque él nació en Jaquimelle, se crió en Canoa. O sea, realmente, en adición a su expertise, usted es un doliente. Le duele lo que sucede alrededor del lago Enriquillo. Y tenemos también a José Sánchez Payano, que aunque es nativo del CEIBO, pero también es parte del proyecto Enriquillo 2030 y del Comité Gestor para el Plan Estratégico. Vamos a hablar de ese plan estratégico que tiene padres y madres, como la colisión Enriquillo-Azuey, Enriquillo 2030 y el PNUD. ¿En qué consiste ese plan estratégico? Bueno, es una propuesta de desarrollo de la zona del lago Enriquillo. Bueno, hablamos de desarrollo, pero primero planteamos el concepto de recuperación, dado el hecho de que esta es una zona con una crisis acumulada históricamente por el tema socioambiental. social porque, bueno, la falta de inversiones es también crítica en esta región y ambiental por la sucesión de fenómenos naturales que año tras año han venido profundizando los niveles de pobreza de esta región. Y, bueno, entonces este instrumento de planificación constituye una oferta, una oportunidad para, interpretando el contexto en que se desarrolla la región, pues ver las prioridades que son necesarias para que la región se recupere y pueda también desarrollarse. Pueda recuperar la calidad de vida, pueda ver un mejor vivir. O sea, una zona que está realmente sumida en situaciones bastante críticas, con una situación vinculada a un lago que desde el 2004 básicamente ha venido creciendo de manera ininterrumpida. Se estima que desde el 2004 a la fecha el lago ha crecido alrededor de un metro por año. Y continúa, y continúa ese proceso. Y continúa el nivel, el nivel de las aguas, un metro por año. Un metro por año. O sea, estamos hablando de que el lago Enriquillo normalmente ha tenido alrededor de 172 kilómetros cuadrados. Es como su nivel normal, antes del 2004. Ya estamos hablando que al 2010 el lago Enriquillo ha llegado a un nivel de cerca de 370 kilómetros cuadrados. 370 kilómetros cuadrados. O sea que casi el doble. Casi el doble. El doble, más del doble. El doble, más del doble. Más del doble. O sea, es tanto lo que hay que decir. Toda la tierra productiva que había alrededor del lago Enriquillo. Ya he visto, yo he visto eso, pero más del doble. Más del doble, más del doble. Nosotros estuvimos por la zona, en la carretera que voltea el lago, y el lago había copado prácticamente la mitad de la carretera. Bueno, estamos hablando... Lo que queda de carretera es un trechito. Un trechito. Estamos hablando de una ocupación de tierra dedicada básicamente a la pequeña y mediana agricultura y a la ganadería. O sea, más del 70% de la tierra ocupada por el lago estaban dedicadas a esa agricultura y ganadería, que en el caso de Dubergé realmente fue catastrófico, porque ahí existía una ganadería pujante antes de la crecida del lago. Estamos hablando de más de 20.000 cabezas de ganado y que se reduce a 6.000. O sea, es una situación crítica de producir una cantidad significativa de litros de leche diario, unos niveles también bastante bajos. O sea, que es una de las zonas bastante golpeadas, sin hablar del tema, de la afectación también que ha hecho el lago Azuey, porque no solamente es el lago Riquillo. O sea, el lago Azuey prácticamente colapsó el mercado binacional de Jimaní. Y como consecuencia de ello, entonces, bueno, la pérdida de los medios de vida, tanto productivos como comerciales, de la gente de la región, una región con escaso empleo. Sí, bueno, vamos a ver si Sánchez Payano nos dice, ¿cuáles son los componentes de este plan integral? Un plan, ¿verdad?, que tiene diversos aspectos. Sí, bueno, básicamente nosotros englobamos nuestra propuesta en cuatro ejes fundamentales. Primero, estamos viendo la seguridad alimentaria con la producción de los alimentos necesarios para que la gente pueda tener un mejor nivel de vida. Un mejoramiento de todo lo que es el hábitat humano de cada una de las personas. Un proyecto que nos permita tener en la zona una gobernabilidad, es decir, que la gente pueda tener fuentes de empleo. En la zona de la Vuelta al Lago, integrada por las provincias de Bauruco y la provincia de Independencia, es escasa la mano de obra, es escasa la empresa, no hay empresas realmente que puedan generar grandes empleos, excepto una sola empresa, la que hemos hablado anteriormente, que somos nosotros. ¿Esa es la empresa productora de ron y qué más? Estamos produciendo ron y agua. ¿Y agua? ¿Cómo que se llama la empresa? ¿Puede decirlo? La industria licorera de la Alta Graja. La industria licorera de la Alta Graja. Somos la única empresa establecida allí bajo el amparo de la ley 2801 y nosotros entendemos que la parte fundamental de nosotros estar allí es impulsar el desarrollo de la zona. Hoy tenemos unos 137 empleos y quisiéramos ver que lleguen más empresas. Queremos que el entorno mejore. Si logramos tener pueblos con educación y pueblos con un techo digno, pudiéramos crear grandes cambios. Además de eso, no es solamente el tema de que el lago Azúa y el lago Ariquillo son un fracaso. No. Lo que nosotros estamos mirando allí es que hay grandes oportunidades para un turismo nacional e internacional que pueda crear un verdadero cambio en la zona. Bueno, vamos, entonces el primer ingrediente es la producción alimenticia. ¿Cuáles son los otros componentes del plan? El otro componente del plan, maestro, es que necesitamos viviendas dignas e impulsar la educación. Nosotros creemos que si logramos impulsar la educación y enfocarnos a formar profesionales y técnicos, empezaremos a cambiar la cara, el rostro de las comunidades. Si es que después no se van los técnicos y los profesionales para las grandes urbes. Pero precisamente queremos que bajo la ley 2801 lleguen 10 o 15 empresas a la vuelta al lago que puedan crear empleo sostenible en el tiempo. O sea, que la gente se quede ahí. Y que la gente se quede en la frontera porque el problema es que cuando usted mira los indicadores de población, Villajaragua que es de los pueblecitos más grandes, por ahí tiene 14 mil habitantes, cada vez que sale una camada de jóvenes banquilleres que quieren progresar, se van a la universidad, estudian, se forman y se quedan fuera. Entonces el pueblo es cada vez más pequeño. Se van convirtiendo en pueblos fantasmas. Pueblos fantasmas. Entonces necesitamos impulsar el desarrollo de la zona para que la gente se quede. Bueno, el segundo ingrediente o componente, entonces dijimos que era vivienda y educación. Vivienda y educación. Tercero. Otro importante es saneamiento, salud y saneamiento, porque es un tema crítico en la región. O sea, prácticamente los municipios de la región del lago Enriquillo carecen de infraestructura de manejo de las aguas servidas. O sea, no hay sistema de acantarillado. Y por igual el tema del manejo de los desechos sólidos, también un tema crítico. O sea, el tema de la basura se convierte realmente en un problema, tanto de contaminación ambiental como atmosférica. Allí lo que tenemos son vertederos a cielo abierto y que se queman constantemente. O sea, que ahí hay un tema interesante. Un eje a tratar es ver cómo se le busca solución alternativa al tema de la salud y saneamiento básico en ese ámbito. Tanto de los alcantarillados como del tema del manejo de la basura. Y el tema de la educación. O sea, la educación en general, digamos que es un elemento fundamental por el hecho de que ya el estudiante de media, prácticamente ante la carencia de oportunidades, tiende también a desertar de las escuelas. La cobertura en básica es buena, pero ya cuando vamos al nivel de media... ¿Qué pasa? Ahí viene la decepción, o sea, por el tema del empleo, por el tema de la falta de recursos de la familia para mantener a la juventud estudiando. ¿No hay en la zona un politécnico, una escuela donde los muchachos y muchachas puedan adquirir habilidades técnicas, vamos a decir, que aseguran un empleo? No, hay algunos esfuerzos en términos de programas conectados con Infotet, que hay algunas tandas, algunos servicios que se brindan, pero son de manera esporádico, no como uno esperaría que tengamos eso politécnico. O sea, si hablamos de la tanda única, la tanda única debería convertirse en especie de politécnico, como Loyola, como ITESA, como otros que existen. Bueno, hemos mencionado tres componentes, seguridad alimenticia, vivienda, educación, saneamiento ambiental. ¿Cuál es el cuarto? El medio ambiente, como decía él, la gestión... El saneamiento ambiental, dice el tercero. Y el cuarto, la gobernabilidad y la gestión de riesgos. Recuperación del sector educativo, y bueno, y infraestructura, y lo fundamental es, si hay educación y hay empleo, hay sostenibilidad de las comunidades. ¿Cómo conecta este plan, maestro, que ustedes han elaborado, con oficio del PNUD y estas instituciones sociales, con lo que está haciendo el gobierno en estos momentos, que dice que está avanzando ya en soluciones? Bueno, el gobierno está trabajando ahora básicamente en la preparación de tierras y los medios para que la gente tenga empleo y producción agrícola. ¿Y no también viviendas? Está trabajando en viviendas, específicamente en Boca de Cachón, donde ya prácticamente todas las casas están inundadas. Bueno, pero no basta con tener viviendas. Si no tenemos fuente de empleo para la gente y no tenemos medios de producción adecuados, pues la gente sigue muriéndose de hambre. La necesidad sigue siendo gravísima en la zona. Entonces, nosotros abogamos porque dentro de este plan, cuando se conozcan y se visualicen las necesidades de cada municipio, de cada provincia, y se empieza a trabajar desde el plan estratégico, empezamos a darle soluciones rápidas a esos elementos que son educación, formación, creación de empleo, y ahí empieza el desarrollo de los pueblos. Sí, y las autoridades, por ejemplo, participaron en la elaboración de este plan. Sí. ¿Han tenido algún tipo de contacto? Ahí estuvimos integrando con los senadores y diputados de la zona. El senador Paula y el senador Orlando Mercedes estuvieron bien de cerca en cada una de esas reuniones y algunos de los diputados como Rafael Méndez. Por otra parte, el del Ministerio de la Presidencia asignaron algunos técnicos para ir adecuando este plan a las necesidades que ellos también tienen visualizadas. De modo que este plan consensuado podría cambiar en los próximos 15 años el estilo de vida de la región. Con esos elementos como he citado, educación, creación de empleo, que lleguen empresas allí que puedan emplear 400, 500 familias de la zona, y de ahí impulsarse el desarrollo con educación, con motivación, con desarrollo del turismo, de ese turismo de familia, donde las casas se le alquilen a grupos que visiten, gente que venga de fuera, al estilo posada. Y explotar la parte turística para que la gente pueda ir a visitar la isla Cabrito, que es un atractivo nacional. Hemos pensado en la parte turismo interno, que la Secretaría del Ministerio de Educación puede insertar dentro de su programa de conocimiento geográfico de la isla, que los muchachos ya no van a playa, sino que tienen que ir a lugares donde aprendan algo, que sea una estrategia para los próximos años ir a conocer la realidad del lago Enriqueño. Y de esa forma estaríamos generando turismo e ingreso a las comunidades. Tuviéramos cambiado bastante. El turismo ha sido entonces impactado negativamente por el desbordamiento, porque antes se visitaba parte del lago, se hacían viajes a la isla Cabrito. Vamos a decir que una alternativa de aprovechamiento de la zona es el tema del ecoturismo y el turismo. Digamos que no tanto impactado negativamente por la crecida del lago, porque la crecida del lago también ofrece una oportunidad paisajística. Sí. Es un atractivo dentro de la desgracia, digamos, ¿no? Sí. Porque es un fenómeno que para muchos estudiosos es cíclico. Para los amantes de la fotografía, por ejemplo, ofrece posibilidades increíbles. Pero no hay esa oferta, no hay esa atención para que la región se convierta en un producto turístico. O sea, la falta de plan, la falta de apoyo, en ese sentido, pues, no incentiva a la gente a visitar la región. Y no solamente el turismo de ese tipo, también la parte científica. Porque ahí tenemos, o sea, la región de los lagos es prácticamente una región con una diversidad extraordinaria, o sea, con recursos valiosos. O sea, tenemos la sierra de Neiva, la sierra de Bauruco, tenemos el propio lago Riquillo, y una diversidad de especies, tanto de flora como de fauna. Y, bueno, se requiere realmente que a la luz del plan, tomándolo en cuenta, pues, se puedan ofertar estos servicios, estos recursos que tenemos en la región. Y, por ejemplo, en el tema de explotación del lago Riquillo, el Ministerio de Agricultura pudiera implementar la crianza de tilapias de diferentes variedades, y crear cientos de empleos. Bueno, pero lo que yo no veo muy claro, cómo conecta esto con lo que está haciendo el gobierno. Este, el gobierno no ha adoptado este plan estratégico que usted, que se elaboró ahí con... ¿Durante cuánto tiempo trabajaron en el plan? A lo de un año, un año y tanto. No lo ha adoptado. Es importante, es importante. Pero conecta de alguna manera. Estamos, acabamos de hacerle entrega al gobierno. Ya. De este material. Ya. Y lo están estudiando para tomar en cuenta lo que ellos han planificado y esta necesidad detectada con más de 20 encuentros con cada una de las pequeñas comunidades de la zona, y tomando en cuenta su realidad. No la realidad tomada desde la oficina, sino sacada de las entrañas del pueblo. Con este plan estratégico, el gobierno puede crear un verdadero cambio en la zona. Eso es lo que queremos. Lo que queremos es justamente... O sea, las expectativas de usted es presentar este plan, entonces, que el gobierno lo asume. Y el gobierno lo asume. Estamos planteando incluso la creación de una mesa técnica, de un mecanismo que permita que las instituciones del Estado, las distintas sectoriales y los actores del territorio, podamos realmente, en base a este plan, desarrollar toda una acción, toda una política que posibilite cambiar el estado de cosas que ya existen. Porque, como dice Juan Bolívar, o sea, el tema de la situación de crisis no es de ahora. O sea, hemos venido de manera sucesiva observando esa situación de precariedad. Y la respuesta, ciertamente, ha sido, en muchos casos, inexistente y, en otros casos, muy tímida. O sea, ahora observamos cómo en el tema habitacional se le da respuesta a boca de cachón. Es una situación importante. Incluso se está planteando un modelo piloto como construcción habitacional, algo muy interesante. Y el tema de recuperación de tierra para restablecer medios productivos se ha concretado, básicamente, en desmonte de tierra. Entonces, hace falta como un mayor empuje a solucionar el tema de los medios de vida de la gente, que depende, básicamente, en esta región, de la agricultura y la ganadería. Entonces, es importante que veamos eso como una necesidad de que este plan de desarrollo sea asumido. Tiene un consenso, realmente, porque aquí también participó el Ministerio de Economía y de Planificación a través de la D.J.D.T. estuvo presente en este proceso. Los síndicos, los gobernadores. Los diferentes síndicos, los gobernadores. O sea, que ha sido socializado. Bastante, consensuado y discutido. Ahora, lo que se espera es de que, en verdad, pueda ser asumido, desde una instancia, lógico, que se garantice algún nivel de monitoreo y de seguimiento de ese proceso. Bueno, una pregunta que se cae de la mata es, ya sabemos que ha crecido, se duplicó el espacio del lago Enriquillo en los últimos cinco años, ¿eh? Seis años. Sí, del 2004 hacia acá. Ok, pero sigue creciendo. El último año se ha registrado que todavía sigue creciendo. En este momento se puede decir que sigue creciendo. La mejor evidencia es que el tramo carretero entre Jimaní y Cristóbal está interrumpido en más de tres puntos. Pero ya se ve mucho tiempo que estaba interrumpido. A 50 minutos. Llegaba a algunos puntos, pero ya ha tomado prácticamente la carretera. O sea, sigue creciendo. Y en el tema de Cachón, ya la carretera se cubrió, la carreterita nueva que hicieron de Singafaldo también se la llevó. Entonces ya hicieron otra nueva ahora por la montaña. Y el hambre sigue creciendo. Sigue creciendo. Si no hay, si la producción alimentaria se ha reducido, ¿de qué come la gente? Sigue creciendo. Mira, y más precario ahora es el tema de que hay un cangrejo, el cangrejo azul o la jaiva de la zona, disminuyó en más de un 80% en este año. Ajá. El mal manejo, la... ¿Y ese cangrejo dónde se criaba? ¿En el lago? En el lago. En los últimos tres años, una producción que parecía una epidemia. Empezaron a sacar todos los campesinos, las hembras y los machos y los chiquitos y los grandes y hubo una depredación enorme. Ay, ay, ay. Nosotros habíamos visualizado la comercialización del cangrejo azul y ya estábamos supliéndole a través de una pequeña cooperativa que se hizo a varios restaurantes de la capital. Hoy no hay nada para suplir. Entonces necesitábamos crear conciencia de la zona y ahí hay mucho trabajo. Sí, eso a través de la educación. No hay educación, conciencia. La asistencia técnica. La asistencia técnica, ¿por qué? Porque ese tipo de cangrejo no era propio del lago Enriquillo. Bueno, señor. Es una especie que migra. El tiempo se nos trataba. Se puede otra vez establecer. Se podrían seguir hablando de este magnífico plan estratégico, pero esperamos que las autoridades pertinentes tomen la carta del lugar y lo asuman como suyo. Vamos a esperar que sea así. Mientras tanto agradezcamos la presencia entre nosotros de Benjamín Batista, experto en desarrollo comunitario, coordinador del proyecto Frontera del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la zona del lago Enriquillo y de José Sánchez Payano del proyecto Enriquillo 2030 y del Comité Gestor para el Plan Estratégico, gerente general de la empresa licorera La Altagracia. Muchas gracias por haber venido a presentarnos este plan estratégico para el desarrollo de la región de Enriquillo. Ojalá que pronto podamos encontrar soluciones, que las aguas se contengan un poco ese crecimiento de las aguas del lago y que la población de esa zona reciba toda la asistencia que necesita. Muchas gracias a todas y todos ustedes por la atención de este día. Nos despedimos de esta manera esta mañana a las 6 en otra emisión de 1 más 1. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!